¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo Speed Build y como os había comentado en el vídeo que subí ayer, se trata del Speed Build de la casa que vamos a utilizar en la nueva serie de Quedamos. Os había comentado un poquito por encima como iban a ser los protagonistas de la serie. Y bueno, esta es la casa en la que ellos van a vivir. Ya cuando empecemos a jugar os explicaré todo en general, ¿vale? Pero digamos que la casa la han heredado, ¿vale? Ya os lo iré contando. Principalmente la casa está decorada con muchísimas cosas de la nueva expansión. Quería hacerlo así porque como vamos a vivir en el nuevo mundo, pues obviamente quiero que la casa esté acorde a la decoración que tienen el resto de las casas ahí. Así que la mayor parte de la decoración es de Quedamos. No he utilizado nada de contenido personalizado, solamente he utilizado cosas del juego. Porque bueno, en las series que ya tenemos en el canal, la decoración de las casas y demás sí es con contenido personalizado. Pero esta vez me apetecía jugar en una casa que no tuviera nada de contenido personalizado. Seguramente más adelante terminaré metiéndole algo en alguna reforma que haga o cualquier cosa. Pero en principio es simplemente con cosas del juego. Como os acabo de decir, la mayoría de las cosas son de Quedamos, pero hay unas cuantas cosas, por ejemplo, de A Trabajar. Me parece que Día de Spa también utilicé algo. De Cocina Divina, sobre todo para la decoración de la cocina. Un poco, la verdad, tampoco he utilizado mucho. Pero bueno, predomina básicamente quedamos. La casa como veis es grande, no es súper grande, pero es grandita. Tiene dos plantas, he decidido hacerla de dos plantas. Al principio había pensado hacerla de una, pero bueno, al final decidí hacerlo así. Porque teniendo en cuenta que tenemos que tener como mínimo tres habitaciones, porque son tres protagonistas, aunque al principio había pensado colocar a dos de ellos juntos, pero al final he decidido que cada uno tenga su propia habitación, pues lo he hecho en dos plantas. Además de las tres habitaciones que tiene, tiene dos baños, tres baños, dos arriba, la planta de arriba con las habitaciones, y uno abajo. Y bueno, en la zona de abajo tendríamos el salón comedor y la cocina. Mira, y si os fijáis ahí hay como un pequeño, una pequeña habitación aparte. Que bueno, eso se me ocurrió más que nada por el tema de la fachada de fuera. O sea, estaba todo como demasiado cuadrado, demasiado definido. Y se me ocurrió ampliar un poquito por una parte para colocarle otra especie de tejadito ahí, como podéis ver, que estaba medio curvado, para darle digamos una forma diferente a la casa. O sea, y como eso se me quedaba ahí vacío y no tenía pensado que poner ahí, pues al final resulta que lo que hay es, digamos, como una pequeña zona de descanso, donde hay una mesita con sus sillas, en plan de pues para tomar café, charlar un rato, cosas así, ¿no? Como algo muy simple. Y bueno, como veis, pues estoy decorando lo que es el exterior, es lo que más tardo. La verdad, es la primera vez que hago una casa con la nueva expansión, así que estaba un poco como indecisa con todas las cosas que había. Y cómo hacerlo todo exactamente, pero creo que al final el resultado quedó bastante bien. Estas plantas que estáis viendo por ahí, que son de pared, las vais a ver por todas partes porque es que me encantan, son preciosas. Y le da un toque bastante bonito a las casas y creo que quedan genial. Además de lo que sería el tema de las dos plantas de la casa y donde van a vivir los sims, intenté hacer una especie de invernadero, que no es un invernadero, ¿vale? O sea, es esto que estáis viendo aquí y abajo le pongo unas macetitas para jardinería. Y bueno, en la parte de atrás tenía pensado incluso ponerle piscina, pero he decidido que no, que no lo voy a hacer. Y en la parte de atrás simplemente hay un caminito lleno de vegetación, la verdad que puse bastante porque creo que quedaba bastante bien así. Y unas cuantas sillas y una mesa y unos banquitos debajo de un árbol. Y en esta zona de aquí delante, como ya era demasiado árbol por todas partes, decidí hacer como una especie de lago, entre comillas, que lago no, fuente, más bien, sí, porque lo hice con la herramienta de la fuente. Es como una especie de fuente, pantanos, no sé, una mezclita ahí. Intenté hacer algo así y creo que quedó bastante bien ahí. Ahí lo estáis empezando a ver. Obviamente he utilizado los nuevos colores que le podemos dar al agua y lo decoré con bastantes plantitas y demás. Y creo que quedó bastante bien como decoración. Y bueno, la casa principalmente es esto. La verdad que el vídeo ha quedado un poquito largo, pero ya os digo que como es la primera vez que utilizo esta expansión para decorar, pues estaba súper indecisa qué hacer. Y al final creo que todo quedó bastante bien. Bueno, pese a ser la casa que voy a utilizar en mi serie de que damos, os voy a dejar el link de descarga en la cajita de información y también lo podéis descargar en la galería, ¿vale? Aunque yo la vaya a utilizar, la tendréis para descargar. Obviamente si no tenéis la expansión de que damos, es un poco complicado porque se van a cambiar muchísimas cosas, ¿vale? Y va a quedar completamente diferente. Pero bueno, si lo queréis, aunque sea por lo que es la estructura de la casa y demás, pues podéis tenerla perfectamente. Así que os la podéis descargar. Y bueno chicos, yo por mi parte no tengo nada más que deciros. Dejaros con lo que resta de vídeo, que básicamente ya pues va a ser la decoración interior, que espero que os guste porque a mí la verdad me ha encantado el resultado. Si es así, si os gusta, espero que me dejéis en los comentarios todo lo que pensáis, que compartáis el vídeo, que le des like. Y muchas gracias por verlo. Muchas gracias a los que os estáis suscribiendo, a los que sois nuevos. Muchas gracias, bienvenidos al canal. Y bueno, nada más chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y bueno, nada más chicos. Y bueno, nada más chicos, espero que os haya gustado. Y bueno, nada más chicos. 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 Y bueno, nada más chicos.